Es importante decirle a toda la ciudadanía que hoy con este cartel de los más buscados, 17 personas que están vinculadas en investigaciones por homicidios, por hurtos, pues definitivamente hoy pedimos el apoyo a toda la ciudadanía que nos brinde información certera y veraz que permita a la judicialización de estos infractores. Para que la ciudadanía de saber su paradero, de tener algún tipo de información o lo hagan saber, nosotros estamos ofreciendo hasta 10 millones de pesos por quien suministra información que nos permita la captura de estos delincuentes. Es una forma también de que la comunidad siga en esa alianza que tiene con su Policía Nacional de una información oportuna al 123 o cualquier llamada que usted pueda hacer al cuadrante o directamente al comandante de la policía para darnos a conocer algún tipo de información que permita la captura de estos individuos.